La caída de Colombia en la tanda de penales frente a Inglaterra parece haber marcado el final de una época en el banquillo del combinado cafetero, ya que José Néstor Pekerman concluye su contrato en diciembre de este año y todo indica que no hay planes de renovación. Ante este hecho, el diario Haas ha dado a conocer que el argentino se ha convertido en uno de los principales candidatos para suplir a Ricardo Gareca en la selección de Perú, luego de que el Tigre aceptara en rueda de prensa que es un técnico libre. Por otro lado, la cadena radiofónica RCN de Colombia ha revelado que Gareca estaría entre la baraja de técnicos para tomar el puesto de Pekerman en el seleccionado cafetero en Perú. Tienen claro que su primera opción es la continuidad del Tigre, sin embargo, los rumores, sobre el interés de la AFA y la Federación Colombiana de Fútbol para que Gareca lidere a sus respectivas selecciones hacia Qatar 2022, ha generado que en la blanquirroja ya se planteen el nombre de Pekerman en caso de que Gareca decida no continuar. ¡Suscríbete al canal!